... Bajo estrictas medidas de seguridad por parte del INPECT, fue trasladado desde el Hospital Rosario Pumarejo de López a la Clínica Buenos Aires, Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, violador y asesino de niños. La remisión del centro asistencial obedece a la realización de unos exámenes especializados que le ordenó el internista que lo valora. Garavito, condenado a 40 años de prisión por el crimen de 172 menores de edad, recientemente fue diagnosticado con leucemia y otras patologías, como un tumor maligno en el ojo izquierdo que le están consumiendo lentamente su salud. El asesino en serie está internado en el hospital de mayor nivel desde el pasado 10 de marzo y desde entonces está siendo custodiado por un grupo de las fuerzas especiales del INPECT, procedente de Bogotá, quienes se encargan de velar por su integridad física. Garavito, ¿estás arrepentido de los delitos que cometiste? ¿Estás arrepentido? ¡Ah! 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 Gracias.